Y bueno, quedó claro que este impuesto no gozaba de mucho apoyo en algunos sectores, y tampoco salió con fuerza de los diálogos multisectoriales, de manera que es una medida de ingresos que el gobierno tendrá que plantearse con cuidado en términos de su viabilidad política. Y como decíamos, la viabilidad política de las medidas va a ser una condición fundamental de que se le lleven finalmente al Fondo Monetario o no, porque de nada sirve que nos comprometamos con el Fondo Monetario a adoptar medidas que eventualmente no van a ser adoptadas por una asamblea legislativa en la que el gobierno solo cuenta con 10 diputados, y para que en el mejor de los campos van a necesitar al menos 29 para aprobar ajustes fiscales. Entonces, me parece que ahí la viabilidad política, pues habría que analizarla con cuidado. Hay también cuestionamientos desde el punto de vista técnico, que son absolutamente válidos. Nosotros los externamos también del Banco Central. Este impuesto, en el mejor de los casos, debería ser temporal porque genera efectos de desintermediación. Cuanto más alta sea la tasa del impuesto y cuanto más largo el periodo en que se aplica, más se empieza a salir la gente del sistema financiero, más se reduce la base imponible de ese impuesto y, consecuentemente, menos recauda ese impuesto. Y entonces, al final es una especie de perro que se muere de la cola, ¿verdad?, de tratar de recaudar más subiendo la tasa y al subir la tasa cada vez se produce más la base imponible y entonces cada vez se recauda menos, obligando a un gobierno que se ha fijado una meta de recaudación sobre ese impuesto a subir todavía más la tasa en un círculo vicioso que no llevaría sino a consecuencias muy negativas para la eficiencia y profundidad del sistema financiero. Entonces, esos puestos son muy validos y muy bien aplicados en evidencia de lo que han hecho estos impuestos en otros países. Se supieren que el impuesto para plantear su base imponible tiene que ser medida con cuidado, su tasa tiene que ser lo más fácil y su dimensión temporal tiene que ser limitada. El impuesto no es un impuesto permanente, tiene que ser un impuesto planteado por uno o dos años y no mucho más que eso.